La justicia, ¿hablamos de consumo? Hablemos de consumo porque ayer se conocieron los datos de ventas de supermercados, datos que tienen cierto rezagos, son de septiembre, pero siguen marcando lo que le cuesta al consumo y a las ventas recuperar espacio. ¿Qué da cuenta la información? Una caída respecto del año pasado de casi 13% y eso lo contamos siempre, es muy esperable, no sólo por el contexto recesivo actual, sino básicamente porque había un sobreestímulo el año pasado al consumo. En medio del plan platita. En medio del plan platita, en medio además de la incertidumbre, porque más allá del plan platita, que además te permitía estoquearte, de todas formas estaba también este mecanismo de aprovecho a comprar ahora, claro, aprovecho a comprar ahora porque después todo se va a ir mucho más al demonio, dado la incertidumbre cambiar y ha dado todo lo que puede llegar a pasar en la Argentina, que de hecho pasó todo tal como se esperaba. Pero bueno, no hubo una hiper que muchos también la esperaban. Bueno, ese es uno de los grandes méritos que el gobierno dice. Claro, de hecho que es lo que dice Milley, íbamos a una inflación al 15.000. 17.000%. Bueno, cuestión que en términos interanuales es bastante lógica la caída esta de consumo que estás viendo, son números muy importantes, pero atención que son números muy importantes que a partir de diciembre se van a revertir, porque la caída tan fuerte, no, ahora vamos mensual, pero lo que estoy diciendo es que en diciembre seguramente veamos un dato positivo respecto del año pasado y un dato alto positivo, ¿por qué? Porque en diciembre el año pasado fue tan fuerte el derrape que superar el nivel del año pasado de consumo probablemente sea bastante accesible. No vamos a enterar de esto recién en febrero, así que tiempo para eso. Vamos ahora con lo que vos me preguntabas. ¿Qué pasó entonces? Y la interanual ya sabemos que es una medición distorsionada. ¿Qué pasó en la mensual que de verdad te mide cómo viene la pelea día a día y cómo está la curva de la recuperación? En la mensual también hay una caída leve respecto de agosto, el 0,4%, que precisamente te habla de esto, de cuánto le cuesta al consumo y en definitiva a los argentinos recuperar nuestros hábitos de consumo anteriores a la tan profunda recesión. 0,4% de todos modos, bueno, indica que de a poquito se puede ir recuperando y esto en definitiva tiene que ver con el poder adquisitivo de los salarios. Los salarios aumentan, pero la realidad es que ese aumento o esa mejora salarial que podés haber tenido en los últimos meses, hay que destinarla a otros pagos. Y servicios, por ejemplo. Exactamente, y no al consumo. Tenés que pagar los aumentos de tarifa esencialmente y eso está haciendo muy, muy complicado que se recupere el consumo. ¿Qué se espera para el año que viene? Te completo todo. Mirá, hoy te vengo con un panorama completo. Se espera que los salarios se empiecen a recuperar con un poco más de fuerza. Ya desde el principio del año el gobierno decía, hacia fin de año los salarios van a empezar a mejorar, pero la verdadera mejora salarial se va a ver en 2025. Bueno, estamos a la expectativa de si eso se cumple y en qué sectores se cumple. Todo indicaría que se puede llegar a cumplir en el sector de aquellos salarios privilegiados, decimos privilegiados entre comillas, que son salarios formales del sector privado. Ahí sí se está esperando, las empresas que ya tienen su presupuesto, planifican en promedio aumentos de cuatro veces al año para el año que viene y en torno al 45, 48%, lo que estaría muy por encima de la inflación proyectada si es que se cumple. Claro, después hay que ver si efectivamente aumentan con ese ritmo o si la inflación termina siendo más baja, no van a aumentar tantos salarios, a menos que hacemos cambio de país. Exactamente, el único dato concreto es que las empresas sí tienen en consideración que ya no se trata solo de recuperar el poder adquisitivo respecto de la inflación de este año que fue más baja que la del año pasado, con lo cual hay un rezago muy grande hacia atrás que también hay que recuperar y de a poquito empiezan a reconocerlo.